El gobierno de Estados Unidos examina 510 reportes de avistamientos de ovnis, según su informe de 2022 divulgado el jueves, más del triple del número registrado el año anterior, y aunque muchos eran drones o globos, cientos siguen sin explicación. El informe del director de inteligencia nacional, DNI, indica que se presentaron 247 reportes de fenómenos anómalos no identificados, UAPE por sus siglas en inglés, desde junio de 2021, cuando se registraron 144 avistamientos de objetos aéreos sospechosos que están siendo analizados. Agrega que se vuelven a examinar otros 119 avistamientos que habían sido archivados en los últimos 17 años, llevando a 510 el total de casos en estudio. La mayoría de los nuevos informes provienen de pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea, señaló el reporte, de ellos, cerca de 200 eran globos, drones o el llamado desorden aéreo, que incluye pájaros, fenómenos meteorológicos y bolsas de plástico en el aire, pero otros carecen de explicación, según el documento del DNI, una versión no reservada de un informe entregado al Congreso. Es en esos en los que el Pentágono, las agencias de inteligencia y la NASA enfocan sus análisis, no por preocupaciones de que se trate de naves extraterrestres sino de capacidades de espionaje desconocidas de países rivales. Los UAP continúan representando un peligro para la seguridad de los vuelos y representan una posible amenaza de recolección, de inteligencia, por parte de adversarios, indica el informe. Algunos de estos UAP, parecen haber demostrado características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales, y requieren un análisis más profundo, señala. También señala que varios de esos avistamientos aún no explicados podrían tratarse de fenómenos meteorológicos, sensores defectuosos o análisis erróneos. Muchos informes carecen de suficientes datos como para atribuirles con certeza, la categoría UAP, indica, el documento del DNI fue elaborado tras años de presiones del Congreso para que la comunidad militar y de inteligencia se tomara en serio lo que antes se llamaba ovnis u objetos voladores no identificados. A la defensa de Estados Unidos le preocupa que algunos de los UAP detectados por pilotos militares en el pasado puedan representar tecnologías de rivales estratégicos desconocidas para los científicos estadounidenses. En 2020, el Pentágono publicó un vídeo tomado por pilotos de la Marina de Objetos que se mueven a velocidades increíbles, giran y desaparecen misteriosamente, algo aún inexplicado. Tomamos en serio los informes de incursiones en nuestro espacio designado, Tierra, Mar o espacios aéreos y examinamos cada uno, dijo el portavoz del Pentágono, Pat Rider, en un comunicado. Y si este tipo de contenido te mola y quieres pasar un buen rato, hablar de cosas interesantes, ovnis, misterios, urbex y cualquier otro tipo de tema, no olvides suscribirte al canal más dicharachero, las conspiranoias S.